El empresario y presidente de la Federación Peninsular de la Coparmex, Eduardo González Cid, reconoció que ya son muchos los impuestos que se cobran al turismo, pero es necesario para que el gobierno tenga recursos. Lo que se debe de hacer es transparentar los impuestos que se cobran y no ocultarlo a diferencia como se hace en otros países que el turismo sabe lo que está pagando. Y el hotel te dice, ¿sabes qué? Son tus tarifas de 150 dólares y te pone más, más. Y cuando llegas al hotel te ponen más el 3% de saneamiento, más el 16% de IVA, más el no sé qué de no sé cuánto, más el derecho al resort, más el derecho a las áreas comunes y te acaba saliendo en 190 dólares o 200 dólares. Es decir, si tú pones eso, a mí el problema es que aquí a los empresarios nos hacen que el IVA lo escondamos y la gente piensa que somos caros. A mí me gusta la forma como hacen los gringos. Oye, el valor de lo que yo te estoy vendiendo son 10. Y después tienes el impuesto. Ese impuesto no es mío, ese impuesto te lo está cobrando el gobierno. Entonces, si ese impuesto de 10 dólares o de los 244 pesos que dicen lo cobraran a través de, oye, este es un impuesto compensativo porque son los 10 años y para poderte atender, pues necesitamos billetes para atenderte, güey, porque quieres un destino tal, con esta forma y promovido y traer más gente, no nos podemos hacer mensos. Si necesita el gobierno de Quintana Roo, el municipal y los empresarios, necesitan que tengan lado los gobiernos para que salgan adelante, ¿no? Es decir, nuestro punto de vista es mientras el destino sea transparente, sea conocido, sea abierto, yo creo que en este momento de reactivación sí se necesitan recursos y buscar de dónde se pueden sacar. Somos el municipio más golpeado, ya no he visto mucho ruido de eso, pero somos el municipio más golpeado económicamente del país. En Cozumel la economía cayó 70% y se perdieron 50% de los empleos formales, o sea, es caótico. Tenemos, pero Cozumel ha sido muy golpeado, bueno, ustedes viven acá, ustedes me lo pueden decir. Ha sido muy golpeado y ser empresario aquí y ser trabajador aquí ha requerido muchos sacrificios, y esos sacrificios los ha hecho la población, los empresarios, y necesitamos apoyo, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.